Bueno, quinto bloque de este debate de candidatos a concejales. Le agradecemos a todos los que están del otro lado. También le decimos que nos pueden seguir en vivo por YouTube en Next TV Rafaela. Y ojalá que les estén aportando los candidatos a todas las inquietudes de los vecinos y vecinas de la ciudad de Rafaela. Y ahora se viene otro bloque de cruces, Pedro. Así es, terminamos en el último con Cultura y Salud. Y ahora vamos a obra pública. Con obra pública cerramos el tema, pero con las inquietudes que les hayan quedado los candidatos entre ellos respecto a esta temática. Bien, hay que recordar que cada uno puede hacer una pregunta, pero no a quién le hizo en el bloque anterior. Exacto, tienen que elegir a otro candidato para preguntarle y van a tener un minuto el candidato para responder y la repregunta y 30 para obviamente contestarlo. De acuerdo. Bien, Leonardo, vos sos el primero para preguntar. ¿A quién le elegís? Anico, teniendo en cuenta lo que vimos en estos últimos 12 años, la cantidad de dinero robado a través de la obra pública, ¿no te parece que a nivel local, para tener la seguridad que necesitamos, sería bueno tener un tribunal de cuentas que controle externamente, una unidad de control municipal externa, para evitar que queden sospechas que en la ciudad podría llegar a pasar lo mismo? Bueno, yo soy trabajador municipal y me toca muy de cerca el tema que tocás, porque la unidad de control y evaluación lo que busca es regimentar y perseguir a los trabajadores municipales. Nosotros no estamos en contra de más controles para los trabajadores municipales, pero ya tenemos un régimen provincial, una ley provincial de sanción y control que nos regimenta y creemos que esta avanzada contra los trabajadores municipales propiamente es para perseguirnos y para castigarnos de manera totalmente indigna y que afecta a nuestros derechos laborales. ¿Tienes alguna repregunta? Más allá de tu visión acerca de los trabajadores municipales, respecto a la ejecución de la obra pública, ¿no te parece que también debería haber algunos controles? Sí, totalmente. Yo creo que tiene que haber controles, pero en este caso tiene que haber comisiones conformadas por vecinos y no por los funcionarios públicos, que son quienes después hacen negocios, dibujan los números de la obra pública, hacen sobreprecios y vemos como en Argentina a lo largo de las últimas décadas se ha robado el dinero de los contribuyentes para la obra pública. Bien. Gracias. Ahora es el turno de preguntar de Jorge Muriel. Bueno, Natalia Enrico, que es integrante del Frente de Progresista Cívico y Social, que gobierna la provincia y que también gobierna la ciudad de Santa Fe, cuando hablan de un tribunal de cuenta, ¿realmente tiene efecto el tribunal de cuenta? ¿Funcionó en la municipalidad de Santa Fe a través de esta última noticia de los Corral Papers y demás? ¿Y tienen un tribunal de cuenta? ¿Es realmente importante o hay que evaluarla desde otro punto a las cuentas públicas? Bueno, creo que hay que evaluarla integralmente. En relación al tema Corral Papers, bueno, es una investigación que está en curso, la justicia tiene que investigar. Si realmente se comprobara alguna de las cosas que se denuncian a través de la investigación del grupo de periodistas que lo ha llevado adelante, sería lamentable que un intendente se preste a la corrupción, cuando justamente pertenece hoy al espacio político, que no es el Frente Progresista, sino el espacio de Cambiemos, bueno, que se posiciona tan desmarcado del kirchnerismo y de la corrupción kirchnerista o de los casos de corrupción que pudo haber habido. Creo, sin duda alguna, que hay que analizar la figura de una unidad de control. Sin duda es necesario controlar las cuentas públicas y en Rafael, a 1.200 millones de pesos de presupuestos deben ser controlados, monitoreados y seguidos, desde el Consejo en la medida que podamos hacerlo, pero también con una fuerte participación de muchas instituciones y sectores de la ciudad que tienen para aportar, para definir y para nutrir estas herramientas de control que venimos proponiendo de la oposición desde hace tiempo. Gracias. ¿La pregunta, Jorge? Sí, con respecto a este control de las instituciones y demás, ¿qué opinión te merece el programa Rafaela Evalúa, que está en proceso y trabajando en conjunto con el CIPEC? Bueno, desde el gobierno provincial trabajamos con el CIPEC, un organismo de gran jerarquía, compartimos el modo en que se viene trabajando, y por supuesto que creemos, porque vengo de la planificación estratégica, es mi área de formación, en el seguimiento y la evaluación de las políticas públicas por parte de la sociedad civil y del sector organizacional e institucional. Muchas gracias. Bien, para agregar, Sole, cuando hablan Jorge y Natalia de los Corral Papers, estamos hablando en relación del Intendente de la Ciudad de Santa Fe, José Corral. Que tuvo allanamientos en la municipalidad. Así es, se investiga el supuesto uso de fondos públicos para beneficios de cooperativas con fines políticos, para financiar punteros políticos. Pero es una investigación en curso, como dijo Natalia, reciente. Exactamente. Ahora, Nicolás Ferreira... La pregunta es de Natalia. Ah, perdón, Natalia, Natalia. Ahora te toca a vos, Natalia. Bueno, mi pregunta es para Juan Sofietti. Juan, conozco tu postura en relación a la obra pública. Si hoy tendrías que definir parte del presupuesto municipal, que es la tarea que nos toca a los concejales, orientando partidas para obra pública, ¿cuál sería tu priorización? Yo creo que el problema es más general. A mí me parece que nosotros nos debemos un diagnóstico comunitario de la ciudad que queremos y para qué la queremos. Creo que no se trata de la mirada de iluminados o de iluminadas. Me parece que es necesario que vayamos a modelos de gestión participativos y comunitarios. Y creo que de esa manera podemos definir un orden de prioridades. Siempre me parecerá, entonces, que las cuestiones de vivienda, que son tan fundamentales, podrían rankear primeras. Pero me parece que esto se debe hacer con grandes plebiscitos y con grandes consultas verdaderamente ciudadanas. ¿Qué relevancia le da, Juan, a los presupuestos participativos, que justamente ese es el objetivo, para diseñar y definir políticas públicas, como vos mencionabas, con la participación de la comunidad? Para eso existen. Primero tienen que ser participativos genuinamente, digamos, y no tener solamente la fachada y la forma de participativos. Por lo demás me parece bien que se intente hacer ese camino. Entonces lo que digo es una crítica, pero es una crítica constructiva. Creo que tenemos que profundizar los mecanismos de participación y de auditoría pública. Bien, muchas gracias. Ahora sigue, sí, Nicolás Ferreira. ¿A quién le va a preguntar? ¿Puedo preguntarle a Leonardo Bioti? No, ya le preguntaste antes. No se puede repetir al candidato. No, yo le pregunté a él. Ah, perdón, perdón. Entonces, sí, si no repitieron, sí. Buenísimo. Bueno, Leo, entonces, el gobierno del cual formás parte se ha endeudado, como dije, estratosféricamente. Ha sacado deuda a 100 años. La van a pagar los hijos de nuestros hijos. Y la pregunta es, si el gobierno se endeuda para financiar obra pública, y yo te digo que va para la bicicleta financiera, para el pago de más deuda y para la baja del déficit fiscal, ¿a dónde estamos viendo la obra pública en este momento en Argentina? No coincido con tu mirada. Creo que la deuda fue tomada y está siendo bien aplicada. Vemos obras a lo largo y a lo ancho de todo el país. Siempre quedan muchas cosas por hacer, pero quien recorre, a mí en particular, no me tocó viajar en el último tiempo, pero mucha gente conocida que le ha tocado ir al sur, al norte, me dicen que las obras realmente son muchas. En la ciudad de Rafaela tenemos obras importantes, lo que es la pavimentación de Avenida Italia, el ripio de Gabriel Maggi, lo que es la ruta 34, es a través de fondos también nacionales y es muy importante que se haya hecho. Entonces los fondos que se tomaron están a la vista claramente. Bien, ¿re pregunta? No, está bien. Gracias. Bien. Es el turno entonces ahora de Juan Echegra. Yo, mi pregunta a los dos precandidatos, candidatos que tengo acá a la derecha, cuando dice... A uno, Erejia. A uno, cualquiera de los dos, que es el que me quiere responder. Cuando dicen que la oposición va a controlar todo el tema de la obra pública, el tema Aracno, el tema de lo último hace 15 días que uno se adueñó de un terreno nacional y empezó a lotear, que fue público de todo, todo el vecino sabía de esa realidad. Ellos como concejales, porque es muy fácil hoy pegarle al oficialismo, pero ellos como oposición, ¿dónde estaban? Bueno, me parece que es más para Natalia que está... Es actualmente concejales, así que le cedo la palabra. Bueno, está clara nuestra postura, la hemos manifestado, hace un rato hablé de la ilegalidad y la irregularidad. Lo deseable hubiera sido que no se avanzara en este sentido, sabemos que se viene avanzando, inclusive antes de que, en mi caso, fuese concejal de la ciudad, hay que trabajar muy fuerte, regulando, controlando y no permitiendo que nunca más en la ciudad de Rafaela se estafe y se engañe a la ciudadanía con emprendimientos de estas características. Esto es regulación del Estado y una fuerte presencia del rol de los concejales, controlando que esto no suceda de ninguna manera. Es inadmisible estafar y engañar a la población y estar permitiendo que eso suceda. ¿Re pregunta? Simplemente se dieron cuenta cuando ya había un barrio casi completo. No nos dimos cuenta cuando había un barrio casi completo, lo hemos planteado en un sinnúmero de oportunidades, por eso, como se señalaba, se va a expropiar... A ver, hay una intervención concreta a través de una normativa en relación a este tema, Juan, hay que conocerlo más. Se terminó porque ya hiciste la repregunta. Bueno, llegamos al fin de este bloque. Bueno, Juan Sofieti. Es una pregunta que no es específica sobre el tema que estamos hablando, pero por obligación política me pregunto y les pregunto dónde está Santiago Maldonado. Bien, esa es la reflexión para cerrar el bloque entonces. No hay preguntas para ninguno de los candidatos. ¿Alguien quiere hacer alguna reflexión al tema? ¿Alguien no quiere usar sus 30 segundos para responder lo que preguntó recién Juan Sofieti? Bueno, si no, vamos a la pausa entonces. Cerramos aquí este espacio de repreguntas y de cruces entre los candidatos, Sole. Exactamente, bueno, se ven las caras, se preguntan, se repreguntan. Allí está la capacidad de unos y de otros. Pero ahora cerramos ya este debate, venimos con el último bloque y nuevamente convocamos a otro periodista, en este caso, en el próximo y último bloque sobre salud y cultura nos va a acompañar el periodista de Radio Universidad, Oscar Martínez. Ya volvemos.